Hola chuladas, ¿cómo están? Bienvenidos a Maquillaje a la Mexicana, mi nombre es Adriana, si es la primera vez que me visitan, muchas gracias por darse una vuelta por el canal. El día de hoy, como lo ven en el título del video, les traigo la reseña, la demostración, qué pienso de ella y vamos a ver si cumple o no lo que promete de esta botella que tengo aquí en las manos, que no van a alcanzar a ver porque mi balance de blancos está muy blanco porque ya es tarde. ¿Y mis luces? No sé por qué ahora están reflejando demasiado en el frasco, pero bueno, es el agua micelar 5 al 1 de Eternal Secret que ustedes obtienen o adquieren más bien en las farmacias de similares, los lunes tienen ofertas y así fue como yo compré la mía. Si es la primera vez que me visitan, muchas gracias por darse una vuelta por el canal, por favor no se olviden que por aquí, de este lado les apareció un botoncito, le dan click y se vuelven parte de la familia de Maquillaje a la Mexicana y les regalo 3 videos a la semana. Ustedes, si son clientes habituales del canal, saben que mis reseñas a veces las hago cuando me termino las cosas y me acuerdo que les iba a hacer reseña o algo así. Esta agua, afortunadamente pude hacer la reseña antes de terminármela. Tengo un mes completo usándola día tras día porque, pues, porque sí, porque fue la que incluí en la cosmética mensual. Estos productos son económicos o por lo menos los que he adquirido yo, tanto el bloqueador facial como esta, son económicos y pues vamos a desmenuzarla y vamos a ver qué tal funciona. Les traigo un videíto en el que van a ver qué tal desmaquilla, etc. Y antes de que empiece a debrayar, vamos a empezar para que siga debrayando. Agua micelar de Eternal Secret es un frasco que tiene 200 mililitros. La tapita es así, ustedes la abren y no se sale ni nada por el estilo, no se cae. Como llega a suceder con algunos frascos con esta presentación que de repente como que no es muy segura y se cae. A mí me costó... Me les va a aparecer por aquí el precio porque no me acuerdo cuánto me costó. Pero les recomiendo que la adquieran el lunes porque los lunes hay descuento. ¿Qué dice que hace? Dice que es 5 en 1, por lo tanto, promete desmaquillar, limpiar a profundidad, eliminar impurezas, hidratar y suavizar. Dice que no debe de enjuagarse. Estoy con sentimientos encontrados porque encontré un post en el blog de Ecosciencia que dice que el agua micelar de todas maneras tiene a la gente que sí se tiene que enjuagar. Entonces, no lo sé. Aquí en la página en línea da dos opciones de precio. El precio público general de 89 pesos, 83 pesos para zonas fronterizas. Para que lo tomen en cuenta por si viven en el norte o en el sur del país. Dice que es indicado para hombres y mujeres de cualquier edad que busquen limpiar su rostro de forma práctica. El boom de las aguas micelares fue que ya no te tenías que lavar la cara. Siempre hay que lavarse la cara. El agua micelar no retira todo lo que creemos que retira. Créanme. Beneficios. Contiene micelas o microesferas que encapsulan y remueven las impurezas. Retira cosméticos a base de agua de rostro y cuello. Pero mantiene la piel hidratada y deja una sensación suave al tacto. No necesitas frotar ni enjuagar y que los resultados son inmediatos. Como les digo, ya tengo un mes usándola. Eso de que las micelas o microesferas encapsulan y remueven impurezas. Es toda la tecnología en la que se basa cualquier cosa que diga micelar. Shampoo, gel o agua. Porque las micelas, como lo dice tal cual, que son microesferas, son como burbujitas pequeñas que van jalando porque tienen una carga distinta a la de los aceititos que tenemos en el rostro. Entonces, van como imáncito jalando todo lo que hay en nuestra piel, pero en la capa superficial. O sea, no crean que al usar agua micelar van a retirar todas las impurezas. O sea, a lo mejor usaron un primer que es para rellenar poros con base siliconada. No va a retirar toda esa base siliconada de sus poros si necesitan lavar su rostro. Siempre. Aunque no quieran. En cuanto a que retiran los cosméticos a base de agua, de rostro y de cuello y también del cuerpo. Sí, 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 sí. O sea, como están viendo ahorita en el video, yo uso el Round's Path de Nopal Milita. Ya casi no uso algodones. De vez en cuando los uso. Cuando estoy en casa de mi mamá, por ejemplo, cosas por el estilo que se me olvidan, mi esponjita. Ese día usé rímel a base de agua. No usé rímel a prueba de agua y no traía labial indeleble. Me quitó todo. Y otras aguas micelares que he probado a veces les cuesta trabajo quitarte el rímel, aunque no sea prueba de agua. Entonces me agradó. Me gusta que no te ardan los ojos. No sientes la piel irritada. Tengo una zona un tanto sensible en esta parte y no me arde cuando uso esta agua micelar. Aunque esté en contacto directo con el contorno de los ojos, no irrita, no deja tenso, no deja seco. Lo cual es bastante agradable. Y pues sí, o sea, mantiene la piel hidratada y suave, se los acabo de decir. Además de que dice que no tiene la necesidad de frotar eso, yo creo que más bien está enfocado a que yo, por ejemplo, cuando agarro mi aceite desmaquillante, sí tengo que frotar para retirar todo. Y con esta no froté, pero sí les recomiendo que por lo menos en sus ojitos sí dejen su algodón o lo que usen, su microfibra, lo que usen, lo dejen pegado ahí en donde está, bueno, en el área de sus ojos para que afloje las cosas y ya luego lo retiren fácilmente y no anden tallándose los ojos ni nada por el estilo. Y bueno, aquí tiene desglosados como que los ingredientes activos más relevantes. El primero dice que es purasal. El nombre de purasal debe de ser un nombre registrado y debe de ser una mezcla de cosas que hacen que el agua micelar quite toda la mugre superficial, pero no quite la hidratación de la piel. Por eso no hace que tu piel se sienta demasiado tirante como me sucedió con el agua micelar de Nivea. Es agua micelar, no me gustó. Tiene alantoína que es un cicatrizante natural que acelera la renovación de la piel, mejorando piel dañada y promoviendo la hidratación. La alantoína ustedes la encuentran en los ungüentos para las pompis de los bebés, en las pomadas cicatrizantes, en las pomadas que tienen un poquito de antibiótico, en algunos geles o ungüentos que se usan para brotes de acné. Entonces, la concentración que traen no es altísima, pero el uso constante ayuda a que la piel se regenere y que no tardes tanto en desvanecer manchitas y todo. Y hasta ahorita que estoy leyendo esto, tiene mucho sentido con el hecho de que las cicatrices que a veces se te hacen por los barritos y todo, como que no se quedan tanto tiempo en la piel como en otras ocasiones. Y tiene extracto de caléndula que disminuye la irritación y la inflamación de la piel del rostro. Es lo que ustedes encuentran en el calandril, que es muy muy común para cuando te pico un musco o traes la piel irritada o quemada. Eso es lo que hace que esta agua micelar tenga un efecto refrescante muy agradable, muy rico. La verdad es que es un agua micelar que yo les recomiendo. Sale muy buena. En cuanto a costo-beneficio, si nosotros analizamos los costos de otras presentaciones, el agua micelar de Notre, que me gustó muchísimo, 125 mililitros por 25 pesos. El agua micelar de Garnier son 400 mililitros por ciento y tantos pesos. Les está apareciendo toda la información en la pantalla desglosada porque... No, o sea, ciento y pico de pesos es un aproximado. Otra agua micelar que me gusta muchísimo es el agua de L'Oreal. Esa tiene un costo de ciento y tantos pesos para piel sensible por... Creo que son 200, no. Igual, como 400 mililitros. Y el agua micelar de Nivea, la primera que sacaron, no el que está ahorita anunciándose con agua de rosas en 100 pesos, me parece, con 300 mililitros, 400 mililitros, no recuerdo. Están apareciendo todas en la pantalla. Solo para que se den una idea de cuánto están pagando o cuánto estarían pagando por un litro de agua micelar y vean el costo-beneficio. Porque a veces decimos, bueno, pues es que me costó tanto, ¿no? Entonces a lo mejor me conviene más que la otra. En lo personal, en el orden de gustos, esta agua está empatada con el agua micelar de L'Oreal. El agua micelar de L'Oreal me gusta mucho, pero por la cosa de probar otros productos, otras presentaciones, he dejado de comprarlas. Sin embargo, me gusta bastante. El agua micelar de N'Otre también me gusta muchísimo. Y esta de Eternal Secret, como que son mis top tres emparejadas, así parejitas, empatadas. Y las que menos me gustaron, pues fue la de Nivea y la de Garnier. Yo sé que la de Garnier a todo mundo le gusta, pero a mí en lo personal no me encanta. Se las recomiendo, sí, cumple lo que promete. Sí, vale la pena. En mi opinión, sí. Vale más la pena cuando encontramos una oferta de, oye, pues te llevas dos por uno, dos por uno y medio en lunes. Entonces te hacen el 25 de descuento y aparte tienes la promoción. Y así como que vale más la pena. Además de que es un producto que creo que mucha gente usa. Muchas, muchas veces lo usamos. O sea, a lo mejor en la mañana para limpiarte el rostro antes de irte al gimnasio, de hacer ejercicio, antes de maquillarte, para corregir errores, para desmaquillarte por completo, para darte una pasada después de tu limpieza con aceite micelar para... Con aceite micelar no, con aceite desmaquillante para retirar lo que no retiró el aceite desmaquillante o esos restitos de pegamento para pestañas o de delineador que quedaron medio pegaditos en el contorno de los ojos o cosas por el estilo. Me gusta bastante. Siento que vale bastante la pena. Tardé mucho en comprar los productos porque no les tenía mucha fe, siendo honesta. Y me sorprendió agradablemente. Cuéntenme si la han usado, si tienen ganas de comprarla, si ya se les quitaron las ganas o si ya les dieron más ganas. Me da mucho gusto que confíen en mi opinión y que confíen en mis reseñas. Ya saben que por lo menos le doy un mes de uso a las cosas antes de opinar, antes de decir qué pienso. Porque muchas veces las pruebo una o dos veces, me gustan y después me desencantan. Y otras veces las pruebo y al principio me gustan mucho y luego noto que hay reacciones, irritaciones, que no funcionan o cosas por el estilo. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme su dedito arriba. Bueno, vamos a empezar una sección nueva en el canal. Es como un shoutout para agradecerles a ustedes ese cariño que me dan y ese amor que me dan. La persona se elige aleatoriamente porque dejan algún comentario en Instagram o un mensaje directo o un comentario aquí en el canal que me hace sentir muy feliz y muy satisfecha con lo que estoy haciendo. Entonces, el grito de la semana es para ella. Espero que sigan disfrutando del contenido que estoy generando para ustedes. No lo hago con otra intención más que para ayudarlas, orientarlas y quitarles las dudas. Si tienen solicitud de alguna reseña, déjenmelo saber. Si quieren saber algo específico de algún producto, por favor, déjenmelo saber. Y si saben de algo que está interesante, que está bueno, que valdría la pena probar, por favor, déjenmelo ahí abajito en los comentarios. Acepto sus sugerencias. Entonces, ahorita estoy empezando a buscar un contorno de ojos porque ya se me va a terminar el que uso en las noches, que es el de Nopal Milta, que es como una mantequilla. Entonces, estoy buscando algo con una textura similar, espeso, denso, hidratante que pueda aplicar en el contorno de mis ojos. Y cualquier cosa que gusten sugerirme es aceptada. Los quiero un montón. No se olviden que son geniales, que son maravillosos, que son importantes, que valen muchísimo la pena. No dejen que nunca nadie les diga lo contrario. Y les mando un abrazo enorme. Muchas gracias por llegar hasta acá, hasta el final del video. Los quiero un montón. Adiós.